Ya, buenos días. Vamos a instalar la aplicación para poder usar esta aspiradora robot Purclean con el celular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle la vuelta al aparato, identificar el modelo que es PUCSR455, ya. Acá tiene su código también, cuando no... bueno, el código siempre es bueno tenerlo, siempre es bueno tener este código. El modelo, PUCSR455. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a Play Store y vamos a buscar este Smart Life. La aplicación para poder detectar este tipo de aparatos es Smart Life. Ya, lo instalas, ¿no? Normal lo instalas. Ojo, solamente para este tipo de modelo. Entonces, lo que voy a hacer es agregar un dispositivo más. Le pongo este símbolo más, agregar dispositivo. Permiso de ubicación, muy bien. Vamos a activar el GPS. O, permiso de ubicación, ya. Salimos de ahí. Luego nos vamos acá, electrodoméstico pequeño. Electrodoméstico P. Luego, nos vamos aquí, robot aspirador Wi-Fi. La red Wi-Fi la tienes que instalar. La red Wi-Fi se llama Marco Polo y tiene una clave esta de aquí. Ese tú lo instalas, tú lo pones de tu modem. Su nombre de la red y la contraseña. Es algo bien simple, creo que todos lo saben. Vamos siguiente. Reinicia el dispositivo, mantenga pulsar el botón reiniciar durante 5 segundos hasta que el indicador parpadee sujeto a manual del usuario. Entonces, le voy a encender el aparato. El detalle es que, vamos a ir a la parte de aquí. Aquí, vamos a ir acá. He encendido el aparato presionando una vez, se pone verde. Y ahora hay que activar el Wi-Fi. Que se hace un 2, así. Pero a veces va a querer avanzar. Y va a detectar. Son 2, pero a veces son 3. Ya. Depende de cómo lo detecte el aparato. Pero para activar el Wi-Fi es así. Luego de eso, ya está activado. Me voy a la aplicación y ya está. Muy bien. El indicador de Wi-Fi está encendido. Voy a verificar que el indicador parpadee. A ver acá. Modo EZ. O sea, el aparato se detecta automáticamente. Esa es una forma de detectar. Porque hay otra forma. Que está en el otro video de cómo instalar el aparato. Eso lo tenemos que esperar. Nada más. Ya lo detectó. Y voy a poner el símbolo más. Ya está. El dispositivo está añadiendo. Le voy a dar finalizado. Y ahí está el robot de limpieza. Ahora sí. Ya puedo usarlo. La energía de batería está en 72%. Y ya está. Ahora. Tenemos el modo automático. Acá dice limpieza automática. Bueno. He dado pausa. Pero. El aparato ya está listo para funcionar. Lo importante es que cuando tú usas el aparato. Así. Tienes opciones, ¿no? Tienes la opción mapa. Cómo está. Si el aparato detecta que está en un ambiente pequeño y ya limpió o que ya limpió, va a retornar a su base. Si el aparato se traba, va acá a mandarte una alarma. Tú le pones limpieza automática. Le puedes poner modo de carga, que es que regrese a la base. Modo de habitaciones para limpiar solo un cuarto. Y modo de borde es que solamente se dedique a buscar los bordes para limpiar. Y potencia, evidentemente, sería bueno que le pongas en potencia baja. Y lo más importante de todo es que... Lo más importante de todo es que el robot no limpia. Sino que mantiene limpio. Eso es importante. El robot mantiene limpio. Tú tienes que dejar toda tu casa ordenada. Todo, todo. Sin ninguna media. Sin ninguna pita en el suelo. Todo. Tu casa debe estar limpia. Y luego, puedes usar el robot para que lo haga el mantenimiento de los pisos. Para que saque el polvo que se acumula. Si va a encontrar un pasador. Si va a encontrar una media, se va a atorar. Si va a encontrar un cable de computadora, se va a atorar. Si encuentra demasiado polvo, también se va a llenar su cubículo. Y... Se va a llenar de polvo por dentro. Y eso... Reduce su tiempo de vida. Y ojo, sobre todo. Estas aspiradoras no aspiran agua. Si ha llovido en tu casa, mejor no lo uses. Ojo. Estás avisado. Bueno. Eso es todo. Yo ya lo puedo hacer funcionar presionando el botón de aquí. O... Me puedo ir a la aplicación de aquí. Y le puedo dar... Funcionar. Y ahí está. Y bueno. Eso es todo como reconocer la aplicación. Listo. Saludos. Lipo. Gracias.